Vale Vale, perfecto Si es que ha tardado Un momento Y es que también se están uniendo algunos Vale, es que Se me olvida a mi eso, ya está Vale, pues vamos a empezar, mirad ¿Qué es lo que significa Esto del diseño de forma de motor? Pues es lo que vamos a ver hoy, no es solamente No es solamente El hecho No es solamente el hecho de realizar Una ficha, y es lo que quiero que veas Bueno, en principio este es El tema 3, que es uno de los temas principales De la asignatura y realmente El que, sobre el que está diseñado Sobre el que está diseñado Toda la asignatura, el porqué del diseño De los juegos motoris, por eso hay algunos Contextos que es muy importante que lo veáis Bueno, estos somos los tres Profesores, Belén, Amador Y yo Y el esquema de la sesión Vamos a Primero a empezar con la Justificación del porqué este tema Los objetivos La introducción al diseño de juegos motores El origen y creación de la idea del juego motor Por dónde debéis de empezar El concepto del diseño de mecanismos Dinámica y experiencia en los juegos motores Y qué es el diseño de juegos motores en sí Y también La Pormenorización de los mecanismos La dinámica de los juegos motores Qué diferencia hay entre mecanismos y dinámica Normalmente nunca había hablado de dinámica De juegos motores Y es algo que Se dejaba como, ah, sí, esta es la dinámica de un juego Pero no estaba estructurado Entonces aquí lo vamos a ver totalmente estructurado Y luego La actualización y el diseño de mecanismos y dinámicas de los juegos motores Y la referencia Vale La La justificación Cuando nosotros vemos una ficha Como la que veis aquí de juegos motores Y Una ficha clásica Y la pongo ahí Por eso Una ficha clásica Y vemos un juego Vemos qué relación existe O yo lo que quiero es que veáis Qué relación existe En la explicación De lo que pone en la ficha Con la relación De lo que se Se ve en el juego Qué son esas jugadas Cómo se explica Lo primero que tenemos que ver Es que cuando hacemos una ficha de juego Se va a jugar de diferentes formas Y si hubiésemos cogido Diferentes secuencias de este juego Veríamos que Se ha jugado de formas diferentes En los diferentes grupos Y incluso dentro de los mismos grupos De la misma sesión Cada uno ha hecho cosas diferentes Eso es cómo se explica Dentro De Cada una de las De las De las fichas O de las planificaciones Que teníamos De acuerdo Por eso es lo que quiero que veáis Ahí hay Falta algo Falta una conexión Para que nosotros Tengamos claro Y sepamos que lo que ocurre Es eso exactamente Y no otra cosa Bien Los objetivos De este Los objetivos De esta sesión Son Conocer los conceptos Del diseño Mecanismo Diseño Mecanismo Y dinámica De los juegos motores Diseño Mecanismo Lo digo para que Un poco junto Porque es que Es algo que va a ir unido Conocer las diferencias Que existen Entre mecánicas Y dinámicas Y saber aplicarlo En el diseño Y duración De juegos motores Bien Cuando nosotros Cuando nosotros Vamos a hacer Una ficha De juegos motores Tenemos que ver Clásicamente O de forma Tradicional Que era Lo que buscábamos Pues ahí Lo que Intentábamos Explicar Es lo que Siempre hemos puesto Pues esos Varios apartados En algunos Poníamos a lo mejor Alguna cosa más En relación con Cosas didácticas Pero básicamente Lo que se buscaba Era a lo que Hemos llamado La lógica interna Y la lógica externa Del juego Bien Si nosotros Vemos Ahí que hay Diferente ítem Como vimos En un tema anterior Sin embargo Nosotros lo que Tenemos que ver Que tenemos que partir Si estamos hablando De juegos motores Tenemos que partir De algo fundamental Y en los objetivos motores Entonces nosotros Tenemos que ver Qué objetivos motores Son los que van Con este juego Es lo primero Que teníamos que ir pensando Cuáles son los objetivos De consecución Y cuáles son los objetivos Meta Tener muy claro Que es cada cosa Y no olvidarnos Que nuestro objetivo Fundamental Son los objetivos motores En el juego Entonces Tenemos que ver El origen Y la creación De la idea Del juego motor ¿De dónde parte La idea De nuestro juego motor? Si os preguntara O parara ahora En este momento Seguro que He empezado Y decirme Pues yo Cuando jugaba En tal Jugaba este juego Exacto Nosotros Vamos casi siempre A una vía Y a buscar Juegos motores Tradicionales En los cuales Había algún tipo De movimiento Y de ahí Partimos Para relacionar Cosas Y hacer nuestro juego motor Sin embargo En otros En otros casos Pues a lo mejor Decimos Pues yo voy a hacer Un juego motor Que tenga estas cosas Y empezamos a buscar Ideas, ideas, ideas Y vemos Que pueden venir De otras múltiples De otros múltiples sitios O sea Yo quiero que tenga Que en este juego Haya lucha Yo quiero que en este juego Haya Pelea Yo quiero que en este juego Se lancen pelotas Yo quiero que en este juego Haya transporte O yo quiero que en este juego Se realice Que haya un objetivo Que sea fuerza Pero lo que tenemos Que pensar Es primero Al revés ¿Cuál es nuestro objetivo motor? Entonces El núcleo fundamental De la idea Y la origen Y creación De nuestro juego motor Es ¿Qué es lo que queremos Desarrollar en nuestro juego? Y a partir de eso Ver a lo mejor De qué juego motor Tradicional partimos O qué otras ideas Nos pueden venir bien Esas ideas Las vamos a Relacionar luego Con los mecanismos Que es lo que quiero Que es la idea Que yo quiero que tengáis Bien El concepto de juegos motores Lo primero El concepto de diseño En los juegos motores El concepto de diseño En los juegos motores Es Que diseño Y mecanismo Es una cosa Que está unida Está unida Porque Lo único que se ponía En las fichas Tradicionales O en la planificación Previa Era el diseño Entonces Nosotros tenemos Que ver Que el concepto De diseño O mecánica O mecánica De los juegos motores Las mecánicas Los mecanismos Son todos Aquellos conceptos Que utilizamos Para describir Los diferentes componentes Particulares Del diseño Del juego motores Pueden ser objetivos De representar Objetivos Puede ser La representación Las diferentes acciones Que propongamos Las clasificaciones Las calificaciones Los algoritmos Cómo vamos a realizar La narrativa Los materiales Todo eso Que en principio Era lo que estaba englobado En aquella ficha Con toda la lógica Interna y externa Pero aquí Los llamamos mecanismos Y los vamos a Estructurar De otra forma En algunos casos El diseño De juegos motores También abarca Todo el juego Pero Porque Tradicionalmente A todo esto Se le ha dicho Diseño de juegos Pero aquí Nosotros queremos Ver que la primera parte Es diseño Y mecanismo Y el diseño Lo englobaría todo ¿Vale? En una segunda parte Tenemos Cómo Esos Mecanismos Que hemos diseñado Van a desarrollarse Dentro del juego Esas acciones Que van a desarrollarse Dentro del juego Ahí lo que estaríamos Hablando es De Dinámica De la dinámica De los juegos motores Que serían Todos aquellos Conceptos Utilizados Para describir La implementación De los mecanismos Cómo los vamos a llevar A la práctica Es decir La puesta en práctica De ese juego motor Que hemos planificado Anteriormente El diseño Sería Toda la fase De planificación O fase Preactiva Y ahora estamos En la fase De realización De la dinámica De esos mecanismos Y sería La fase Interactiva En muchos casos Cuando la misma persona Que diseña el juego La que lo lleva a la práctica Diseñador Y dinamizador Del juego O coordinador Del juego Son la misma persona Pero en general Existe un diseñador Del juego Que no tiene que ver O no tiene ninguna relación Con el dinamizador O profesor O coordinador Animador Que va a llevar El juego a la práctica En estas fases Interactivas Es muy importante Porque luego veremos En la narrativa Como eso Es diferente Según quien lo lleva A la práctica Y luego Está Una tercera parte Que es El concepto De experiencia En algunos casos A esta parte Diseño Dinámica Y esta parte Tercera experiencia En algunos casos Se le llama Y es Cuando veis Algún libro O algún Algún artículo Relacional Con el diseño De videojuegos Habla de La estética De los juegos Motor Bueno pues A esa estética Esa estética Significa O se interpreta Como Todos aquellos Conceptos Que describen Las emociones Las emociones Físicas Evocadas Dentro del juego Motor O como se interactúa Dentro del juego Y lo que le produce Al jugador Que está jugando Ese juego Motor Eso sería Una fase Postactiva En la cual Reflexiona El jugador Sobre Cómo Ha jugado A ese juego Bien Por eso En este año Por ejemplo Os pasaba Diferentes cuestionarios Después de jugar En el que vosotros Hacíais una pequeña Reflexión En torno A dos cuestionarios En los cuales Decíais Cómo había sido Vuestra reflexión Perdón Cómo habíais Vivido El juego Al que habíamos jugado ¿Qué diferencias Tenemos entre Entre lo que serían Los mecanismos Y las dinámicas? Pues una cosa Muy clara Cuando nosotros Diseñamos Una dinámica Vemos que Cómo la vamos A llevar a la práctica Yo le digo En el juego Podía estar escrito Vamos a Intentar realizar Un engaño Para Que el jugador Vaya corriendo Y el engaño Que le tenemos puesto Sería algo De este tipo Podía ser otra cosa Pero lo que Quiero deciros Es Qué estímulo Qué cosa Cuando la llevamos A la práctica En cada situación Puede que sea Totalmente diferente Entonces Tenemos que ver Cómo El No el diseñador Del juego Sino el dinamizador Que está llevando A cabo el juego El conductor Cómo relaciona Esos mecanismos Con La dinámica Del juego Y en función De cómo Realice Esa dinámica Del juego Puede que se Produzcan Diferentes tipos De experiencias Dentro de los jugadores En general Cuando estamos Realizando Cuando Una cosa Que habéis Vivido Todos Que es Jugar a los Videojuegos Vemos Cómo Existen Unas mecánicas Y unas dinámicas Que están Representadas Por Diferentes Metáforas Entonces Nosotros Vemos Cómo En el conocimiento De resultados De cómo Están en funcionamiento Algunas dinámicas Como puede ser O algunas mecánicas Como puede ser El marcador O la puntuación De un juego Vemos que a lo mejor Dentro de la puntuación Existen diferentes cosas Como las vidas Y entonces De las vidas Te sale un corazón Más Grande De un color Más claro Más oscuro O lo que hemos utilizado En la simbología Una pila Más cargada Menos cargada Etcétera Bien Ahora Vamos a seguir viendo Esa diferencia En la mecánica Si nosotros Vemos Este es un pequeño ejemplo En el que Nosotros en la mecánica Nos hemos puesto Por ejemplo Sumará un punto Por jugada El jugador De la pareja Que gane la acción Estamos Estamos hablando Del juego par impar Que hemos jugado en clase Estamos haciendo Ese juego Y cuando se realiza La jugada Ocurre una cosa Que nosotros Podemos tener Un marcador preparado ¿Qué tipo de marcador? Pues nosotros Por ejemplo Cuando estuvimos Haciendo par impar Estuvimos utilizando Dos tipos Diferentes De marcadores Un tipo de marcador Que fue con vosotros Utilizando la cercanía Hacia el centro De De la De la pista Hacia la posición inicial Y en función De si lleváis De un lado A otro Se sabía Si iba ganando Un equipo O iba ganando Otro O como vemos En la parte de abajo Una dinámica Totalmente diferente Que es la utilización De un marcador En muchos casos Que lo que he dicho Anteriormente Se utilizan metáforas El marcador Es que vos Una metáfora Sería que vosotros Estáis moviendo De más cerca O más lejos De la posición inicial De juego Otra metáfora Podría ser Por ejemplo Que estuviésemos Ya que pusimos picas Y poniendo aro En función De De quién va De qué equipo Va ganando O va puntuando Más Bien A esto A esta estructura Que En la que vemos Por un lado El diseño En la cual Vamos a suponer Que hemos diseñado Un juego Bueno Pero aquí lo simbolizo Con una bombilla La metáfora Es una bombilla Nosotros hemos diseñado Esa bombilla En la cual Nosotros Decimos Pues cómo funcionan Las mecánicas Las reglas Las estructuras La lógica del juego Etcétera La bombilla está Para dar luz Pero yo puedo Poner la bombilla Para que funcione Por ejemplo De esta forma Esa sería La dinámica Que nosotros hemos puesto Para El funcionamiento De El mecanismo Que hemos diseñado Previamente Sería la dinámica Las acciones La jugada Cómo se desarrolla Y Tendríamos una tercera parte Que es la experiencia Cómo ve El jugador Ese juego Que serían Esas vivencias Esas satisfacciones Esas emociones Que se producen Dentro del juego Y que crean Pues Una Determinadas Emociones Y unas sensaciones Que son físicas Dentro del jugador Bien Ahora Voy a parar Un momento Y Si tenéis Alguna pregunta Me parece Pues interesante Que abráis El micrófono Y me preguntéis Sobre cualquier Sobre cualquier tema De esto Porque Realmente Es un momento Para parar Porque ahora Vamos a empezar Con los mecanismos Hay alguien Que no ve La pantalla Es que ponía Ante ahí Ricardo Que no la veía Podéis abrir El micrófono ¿Hay alguna pregunta? Es que no se oye Vale Parece que no hay duda Si se escucha Si se oye Pero no hay duda Está todo bien Perfecto Vale Es que parece que Yo digo como Pues me he quedado solo Aunque ahí ponga Que hay 53 personas Pero vaya Pues Nada Entonces Solamente era Era Bueno Pues ahora Ahora vamos a Empezar Un momento Pues estoy pasando Por el Por el Por el chat El control de asistencia Que aunque no la voy a tener en cuenta Es por tener un poco Idea de la gente Que O sea que no la voy a tener en cuenta Para nada Pero Es por tener idea un poco De la gente Que va a Que está viniendo A las sesiones De acuerdo Pues vale Vamos a seguir Empezamos con los mecanismos Y las dinámicas De los juegos motores Tenemos unos mecanismos Y dinámicas De los juegos motores Que son Que son Comunes Y Esos son Las recompensas Programadas Y Otro Dentro de los comunes Que son Las generales Estos dos Son comunes A todos los tipos de juegos Entonces Vamos a encontrar Algunos De estos mecanismos No todos Pero estos Estos dos mecanismos Se van a encontrar En todo tipo de juegos Estos dos grupos de mecanismos La recompensa programada Y la recompensa Y los mecanismos generales Mecanismos y dinámicas generales Sin embargo Luego hay otros específicos Esos específicos ¿Con qué están relacionados? Pues Esos Mecanismos Estos mecanismos específicos Están relacionados Con Bueno Estos mecanismos Estos específicos Están relacionados Con algo muy interesante Que es Los diferentes Tipos De jugadores Que hay Son específicos En función De Los diferentes Tipos de jugadores Que hay ¿Por qué Hexagonal? ¿Por qué Hexagonal? ¿Por qué lo muestro Con una imagen Hexagonal? Lo veremos más adelante En otro tema Pero está relacionado Con Algo que se ha llamado El cerebro hexagonal Y son como Las seis Opciones Que hay dentro De El tipo de jugador Tenemos un tipo de jugador Que es Socializador Y utiliza Mecanismos Socializadores Otro tipo de jugador Que es El triunfador Otro Tipo de mecanismo Que es Los del Espíritu libre Son grupos De mecanismos Y Otro tipo de jugador Con otro grupo De mecanismos Serían Los altruistas Los jugadores Y Los disruptores Así tenemos Ese hexágono Que nos muestra Como Los Tenemos Ese Diferente Esos Diferentes Tipos De Mecanismos Específicos En función Del perfil Del jugador Bien Ahora vamos a empezar Uno a uno A describir Los diferentes Mecanismos Tenemos el Mecanismo Dentro del grupo De recompensa Programada Tenemos la Recompensa Aleatoria Sería Introducir Dentro del juego Algún tipo De Sorpresa Inesperada Para que los jugadores Puedan disfrutar Más del juego O Encuentren Algo especial En el juego Para incorporarse Al juego Más Para estar Más Extraído Por el juego Otro Tipo De Mecanismo Sería Fijar Recompensa Poner Recompensa Fijada De una Forma Determinada Entonces Cuando Acaba Una Acción Determinada Cuando Ocurre Algún Tipo De Acción Cuando Hay Algún Tipo De Logro De Ventas Determinadas Que Se han Cumplido Algún Logro Dentro Del juego Pues Se puede Fijar Un tipo De recompensa Y Tenemos Además Un Tercero Que La Recompensa Dependiente Del tiempo En vez De que Sea En lugar De Ser Un Logro El Que Ha Hecho Que Tenga Un Recompensa Que Sea Ese Logro Pero Determinado Pero Puesto Específicamente En un Tiempo Determinado Al Acabar X Tiempo Al Acabar Un Tiempo De Juego Etc Y Ahora Pasamos A Los Mecanismos Dentro De Mecanismos Comunes El Grupo De Los Generales Que Tenemos Empezamos Por El Embarque El Embarque Es Hacer Que El Jugador Se Extraiga Se Meta Dentro Del Juego Y Para Eso En Nuestro Caso La Idea Es Que Se Puede Hacer Un Web Poster O Algo Que Le Llamen Mucho La Atención Para Que En Principio Nada Más Que Viendo De Que Va A Ir El Juego O Por El Material Que Se Pone Dentro De La Pista Pues Que El Jugador Pueda Introducirse Dentro Del Juego Igualmente Puede Ser Si Previamente Se Le Todos Los Jugadores Necesitan Una Orientación Incluso Los Jugadores Que Puedan Ser Más Espectos En El Juego Necesitan Algún Tipo De Indicación Para Ir Dentro Del Juego De La Forma Adecuada Pues Si Dentro Del Juego Se Pone Algún Tipo De Ayuda O Los Pasos A Seguir O Algo Así Si Ese Tipo De Señalizaciones Va A Que Puedan Estar O Pierdan El Tiempo Buscándole Información Aversión A perder Eso es algo Que es Muy humano Y es que A nadie le gusta Perder En nada El miedo A perder De estatus El miedo A perder Amigos El miedo A No Conseguir Un logro A Que puedan Tener De él De un Jugador Algo Negativo Es una Poderosa Razón Para que Se integre Dentro Del juego Un Siguiente Mecanismo Es la Inversión Siempre Que Invertimos Tiempo O Dinero En el Caso De que Por ejemplo Estuviésemos Utilizando Una Economía Virtual Dentro Del Juego Eso Implica Una Motivación Dentro Del Juego El Que Invertir Esfuerzo Tiempo Algo Dentro Del Juego Dice Yo No Puedo Dejar De Hacer Este Juego Porque Yo Ya Llevo Invertido Este Tiempo O Llevo Invertido Este Este Esfuerzo Algo Muy Importante Poder Realizar Feedback Del Progreso Es Muy Complicado Realizar Feedback Del Progreso No Es Igual Que Ocurre En Un Videojuego Porque Como Contabilizas Como Puntualizas Cada Una De Las Cosas Como Sabes Igual Que En Un Juego Puedes Decir Que Está Cansado O Que Tiene Menos Vidas Como Lo Señalizas Hay que Intentar Buscar Mecanismos Y Dinámicas Para Que El Conocimiento De Resultado Se Pueda Dar Una Medida Del Progreso Que Están Realizando Los Diferentes Jugadores Otro Mecanismo General Es El Tema Si Nosotros Añadimos Un Tipo De Tema O Vinculamos Nuestro Juego A Algún Tema Determinado Pues Todos Los Jugadores Van Dentro Del Papel Que Les Pueda Corresponder Dentro De Ese Juego Eso Hace Que Les Contamos Con Historias Previas O Cosas Que Sean De Conocidas Y Hacen Que Se Metan Dentro Del Juego Narrativa Pues La Narrativa En General En Muchos Casos Es Cuando Hablamos De Los Videojuegos Es Toda La Historia Que Van Contando Para Meternos Dentro Del Juego Pero La Narrativa En Los Juegos Motores Es Muy Importante Porque Aparte De Que Podamos Contarle Mi Historia De Que Yo Esté Viviendo Su Juego La Narrativa Es El Elemento Más Importante Que Podemos Utilizar Para Llevar La Conducción Del Juego Y Llevar Un Determinado Ritmo Dentro Del Juego En Los Videojuegos El Ritmo Lo Lleva La Máquina Pero Aquí Tenemos Que Llevar La El Funcionamiento Del Juego Lo Tiene Que Llevar El Conductor Del Juego Con Un Ritmo Determinado Proponiendo Los Diferentes Estímulos Y Hacias Curiosidad La Curiosidad Bueno Pues Es Una Sensación Muy Fuerte Y Lo Que Tenemos Que Hacer Es Intentar Poner Algún Tipo De Elementos Que Puedan Resultar Curiosos Al Principio Dijimos Que El Llamar La Atención Por Ejemplo Hacen Que Se Embarguen Dentro Del Juego Pues Lo Mismo Nosotros Tenemos Que Buscar Algún Elemento Dentro Del Juego Que Llame La Atención Que Esto Para Que Sirve Como Por Ejemplo Cuando Van A Conseguir Un Logro Se Le Ponen QR O Algún Tipo De Sorpresa O Algo Así Ese Tipo De Tiempo Infinito Para Realizar Una Acción Se Proponga Un Tiempo Determinado Con Una Acción Determinada Al Finalizar El Tiempo Puede Provocar Diferentes Tipos De Decisiones Que Las Decisiones Sean Más Imprecisas O Que Sean Más Rápidas O Que Se Acabe Ante Una Determinada Acción En La Presión Terporal Funciona Muy Bien Dentro De Todos Los Juegos La Radeza De Sorprender Con Cosas Extrañas Es Algo Que Está Muy Bien Dentro De Los Juegos Hay Muchos Juegos Que Funcionan Muy Bien Por La Radeza Que Haya Alguna Acción Que Nunca Hayas Visto Haya Algún Tipo De Juego Elemento Material Que No Sepas Cómo Se Utiliza Y Que Tiene La Que Resulta Interesante El Poder Realizar Alguna Acción Con Ese Tipo De Elemento Con Ese Tipo De O Ese Tipo De Acción Cómo Realizarla Es Muy Interesante Y Nosotros Tenemos Una Procedida Muy Grande Que Es Realizar Cualquier Tipo De Acciones Motrices Que No Hayamos Visto O Proponerla De Actualmente Desde Hace Hace Tiempo Esta Parte Hay Algunas Algunos Juegos Que Han Cambiado Por Introducir Estrategias Por Ejemplo Un Clásico Es El Poner Los Típicos Juegos De Relevos Cuales Hoy Día Pues A Mejor En Vez De Jugar Solamente A Relevos Pues Tiene Un Juego De Relevos En El Que Se Realiza Al Llegar A Uno De Los Sitios Pues Se Va Realizando Un Tren Raya Llevando Diferente Tipos De Material Ese Tipo De Estrategias De Quién Va Ganar Si Un Equipo En Un Juego Con Relevos Es Algo Que Es Muy Interesante Y Encima Podemos Poner Diferentes Tipos De Implicaciones Cognitivas Si Desarrollamos Diferentes Tipos Mecanismo Dinámica De Estrategia Dentro De Los Juegos El Flujo El Flujo Significa Que Tenemos Que Adecuar El Reto A El Nivel De El Nivel De Habilidad De Los Jugadores Para Que Pueda Ser Adecuado Y Pueda Fluir El Problema Es Que Los Jugadores Tienen Multinivel Y Hay Que Intentar Adaptarlo Para Que Todos Ellos Puedan Estar Dentro Del Juego Sin Perder La Atención Dentro Del Juego O sea Que Tanto Para El Que Tiene Poco Nivel Como Para El Que Tiene Mucho Nivel Las Acciones Puedan Estar Adaptadas Es Muy Complicado Pero Es Algo Que Tenemos Que Intentar Para Que Vaya Fluyendo Y Esta Parte Es Algo Que No Nos Suele Gustar Nada Pero Existe Y Es Que Un Juego Para Que Funcione Igual Que En Muchas Acciones Un juego Para Que Funcione Hay Que Hay Que Trabajar En La Regla Con Unas Determinadas Consecuencias Si Una Regla Se Incumple Pues Va A Tener Una Finalización Cuando Un Balón Se Va Fuera O Cuando Va A Haber Algún Tipo De Cosas Pues Dice Este Lo Penalizamos O Lo Que Se Que Ocurre Que En Actividad Física Una No Se Penaliza Con Actividad Física Y Otra Nosotros Queremos Que Hagan Actividad Física No Podemos Castigarlo A No Hacer Actividad Física Cuando Uno No Este Ya Es Que Está Jugando Este Juego Ya Lo Han Matado Se Queda Quieto No Tenemos Que Buscar Acciones En Las Que Estén Realizando Actividad Física Y Ahora Realizo Otra Pequeña Parada Porque Vamos Pasar A Los Mecanismos Específicos Y Quiero Saber Cómo Cómo Va Alguna Pregunta Podría Abrir El Micrófono Todo Bien Vale Vale Gracias Pues Bueno Si No Hay Si No Hay Pregunta Pues Bueno Vamos A Vamos A Seguir Con La Con La Explicación De Los Mecanismos Específicos Y Dentro De Los Mecanismos Específicos Empezamos Con Los Socializadores Dentro De Los Específicos Vamos A Empezar Con El Grupo Socializador De Los Jugadores Que Son Socializadores Los Mecanismos Que Están A A Los Jugadores Socializadores Uno Es El Hacer Equipo En Muchísimos Juegos Hemos Hemos Hucho Diferentes Tipos De Acciones Para Hacer Equipos Una Canción Multitud De Acciones Y Multitud De Mecanismos Se han Utilizado Para Hacer Equipos Lo Que Digo En Vuestro Juego Incluyáis Este Tipo De Acciones Un Determinado Mecanismo Dinámica Para Realizar Equipos Igualmente Se Pueden Hacer Este Tipo De Acciones También Para Animar El Equipo arengas para empezar y animar al grupo a realizar ese juego el siguiente, crear redes sociales el permitir la conexión dentro del juego, de los diferentes jugadores que puedan hablar, que puedan comunicarse hace que sea muy interesante el juego porque en muchos casos casi lo más interesante del juego no es al juego que estás jugando sino lo divertido que estás en el juego porque estás con un compañero el el mecanismo socializado de estatus social es el que está relacionado con la progresión dentro del juego y la adquisición de un mayor nivel dentro del juego eso crea un estatus entonces es importante para eso utilizar adecuadamente los mecanismos de conocimiento de resultados para el progreso dentro del juego para que los jugadores sepan en la clasificación quién es el líder quién está mejor quién está peor y luego utilizar otro tipo de mecanismos que veremos más adelante como el darle a final de juego un diploma, certificado o que puedan ver algún tipo de ranking dentro del juego descubrimiento social es otro mecanismo que significa la importancia de conocer a otras personas dentro de un juego por ejemplo hay personas que a lo mejor por un video o por lo que sea dentro de un juego tienen pues cierta tienen cierta no sé miedo lo que sea por conocer a otras personas sin embargo dentro del entorno del juego a lo mejor pueden verse iguales a otras personas o algo así e interesarse por conocer a otras le ha dado por lo que sea vergüenza conocer a una persona pero dentro del juego no le da ningún tipo de miedo y pueden conocerse eso es algo que es muy interesante presión social igualmente la presión social es cuando algunos jugadores pues dentro del juego pues lo apoyan el equipo para que realice determinadas acciones frente a otros que a lo mejor pues no tienen esa capacidad y existe como esa pequeña presión o apoyo de una persona a otra para que realicen pues esas determinadas acciones el el siguiente mecanismo que es el último dentro de los mecanismos socializadores es la competición bueno y que voy a decir la competición cuando realmente la mayoría de los juegos es una competición que en estos casos como son socializadores no sería una competición contra el reloj o contra uno mismo sino sería competiciones en las cuales pruebas la capacidad de tus habilidades en un determinado desafío contra otros jugadores o con otro grupo de jugadores y además la competición es un una forma muy interesante de evaluar diferentes actividades motrices entre jugadores para que nos puedan conseguir un logro frente a otro y igualmente para conseguir pues socialización y amistades dentro del juego el siguiente grupo de mecanismos es el mecanismo del tinfalar algo muy importante este mecanismo empezamos con los desafíos y los retos y a proponer diferentes retos o desafíos a los jugadores para que se interesen pues como se realiza este juego como yo aprendería a hacer esta acción lograr conseguir diferentes acciones y desafíos estoy seguro que muchos de vosotros probablemente pensaban hacer malabares de una forma pero no de 3 o 4 diferentes entonces eso hace que cuando uno va consiguiendo esos desafíos o diferentes logros al superarse esos retos pues se sienta mejor y quiera pues seguir consiguiendo logros dentro del juego certificado dentro del juego pues es importante que seamos capaces de proporcionar sobre todo a lo mejor si estamos con niños pequeños y seguro por haber utilizado en un campamento o actividades de este tipo en las cuales después de haber jugado o después de haber hecho tal juego pues se le da un certificado de que es el mejor jugador en esto ese tipo de cosas pues aunque parezca que no a los jugadores les llama mucho la atención el llevarse ese pequeño recuerdo de como ha sido el juego y como ellos han conseguido ese logro frente a otro y les proporciona pues eso con un determinado estatus yo he conseguido esto y tengo este nivel ¿sí? ¿Ander ¿tú qué piensas de los típicos trofeos estos por participación? Yo lo veo muy bien pero vamos a ver como todo hay que ver en su justa medida tiene sus ventajas inconvenientes ventajas pues que cuando tú le das un trofeo pues que les gusta y está muy bien porque se llevan su trofeo el problema suele venir no por los jugadores que se llevan una medalla y el otro se ha llevado una copa vaya pues este un poco mejor se dio una copa en muchos casos y sobre todo no sé de qué edad me estás hablando pero con niñas pequeñas a veces suele ser el problema la comparación entre las padres o sea que yo te lo digo por experiencia yo he estado enseñando muchísimos años en natación y los trofeos que vaya los diplomas que dábamos pues era no me acuerdo si era delfín tiburón cocodrilo no sé cuatro cosas de estas había que inventarse animales intermedios porque es que no mi hijo no llega todavía a tiburón pero es un delfín muy avanzado entonces ya no sabía qué inventarte porque todos querían tener el diploma pero no tanto los niños como los padres sobre todo en niños pequeños lo decía por algo de esto sí sí las típicas competiciones que el niño acaba perdiendo todo y aún así le dan un trofeo y el niño aún así se siente mal porque sabe que ha perdido todo y ya porque claro lleva razón pero es que ahí quizás la idea es que le demos trofeos diferenciados por eso he dicho lo de a uno le da la copa y a otro le dan la medalla y la medalla graduada de diferentes niveles yo creo que es positivo yo siempre que gano una copa una medalla tan contento incluso daros cuenta que hay una medalla que es la que al final a la gente le gusta ganar porque no tiene un nivel en todas las carreras y competiciones eres el finisher o sea no has ganado a nadie pero has acabado entonces pues eso por lo menos yo pienso que es interesante ¿vale? sí sí vale bien pues voy a seguir con los con los y el siguiente el aprendizaje una de las cosas más interesantes que tenemos que ver dentro del juego y yo por ejemplo lo lo hacía como una especie de ejemplo en lo de par impar es que vosotros seáis capaces de aprender pequeñas cosas y ver la transversalidad que pueden tener algunos mecanismos dentro del juego por ejemplo si yo en vez de deciros silbo o doy una palmada o digo par impar o estoy haciendo que os impliquéis cognitivamente porque estáis aprendiendo algo pues eso es muy interesante además si nosotros estamos aprendiendo algún tipo de acciones motrices muchísimo más por eso creo que es bastante interesante que veáis el tema de incluir siempre algún tipo de aprendizaje he aprendido algo nuevo he aprendido algo en este en este juego bien otro es lo de las misiones es muy típico que intentemos hacer esto entonces esto sobre todo sería para juegos largos en las que buscamos diferentes tipos de estaciones en los que tienen que seguir como una especie de mapa o algo así es muy interesante pero tiene como contrapartida que sería para la utilización en mucho tiempo no para 10 minutos en un juego sino para utilizar 15 minutos no sino 45 minutos casi una hora entera o a lo mejor si tenemos espacio en otro si tenemos más tiempo en otra situación utilizar eso misiones las que tienen que ir consiguiendo diferentes retos pasando por diferentes espacios sería lo típico que ocurre con las gincanas etcétera niveles de progresión el que un jugador tipo triunfador tenga niveles de progresión que él vea que él está por encima de los demás él gana a los demás eso es muy interesante lo único es que tenemos que idear en los juegos cómo vamos a dar el conocimiento de resultados para que se vea esa puntuación y esos niveles de progresión es muy complicado pero es algo que sí tenemos que trabajarlo mucho también algo que tenemos que trabajar es la lucha de líderes la lucha de líderes o a lo mejor un cambio dentro del juego en el que luchen todos contra todos cuando al final había una especie de lucha individual que era como era el juego la cuestión es que nosotros le demos como una pequeña opción al final dentro del juego o en un momento determinado que hay un desequilibrio entre los diferentes equipos y busquemos la forma de implicarlo en el juego haciendo que tras una lucha determinada entre comillas de los líderes puedan igualarse en el marcador o un equipo que está muy retrasado puedan acercarse en la puntuación al otro juego es muy interesante este tipo de mecanismo y pasamos al grupo de mecanismo del tipo de jugadores de espíritu libre en muchos casos hay jugadores que les cuesta trabajo integrarse y necesitan que les proporcionemos un tipo de situaciones en las que puedan descubrir cómo va el juego que no los puede detener directamente a que se metan dentro de los juegos es un poco complicado y hay jugadores de este tipo que es mucho más complicado el poner acciones para que unos estén implicados de una forma y otros pues estén como explorando o buscando qué situaciones puedan hacer pero nosotros podemos buscar diferentes acciones para que no sea solamente hacerlo de una forma unívoca eso podría ser una de las opciones como después ya lo veremos más adelante que es esto las opciones ramificadas o sea que cuando estén explorando cómo realizar una determinada acción por ejemplo se pone un plinto pues cómo saltarlo pues yo lo hago apoyando una mano yo lo hago apoyando las dos yo lo hago pasando de espalda yo lo hago pasando de cara por ejemplo ese tipo de cosas en una acción motriz pues puede ser muy interesante que le demos libertad para buscar cuál es la la opción que puede ser más interesante estamos uniendo el mecanismo 29 de exploración con el mecanismo 30 de opciones ramificadas ahora vemos el mecanismo 31 y es que de forma totalmente aleatoria o inesperada podamos poner que al realizar una opción o sin realizar una opción sino de forma totalmente sorpresa alguien pueda conseguir un determinado premio dentro del juego en muchos casos pues a lo mejor tiene desmotivado a los jugadores por cualquier razón y se les pone este tipo de sorpresa que puede ser que les da puntos en el juego o que cuando realizan tal acción en vez de conseguir un punto se le multiplica por dos o por tres ese tipo de acciones o por ejemplo que cuando han marcado el gol tienen que abrir como tenemos aquí por ejemplo un sobre sorpresa y ya lo uno con el mecanismo 32 en el cual a la vez de esa sorpresa vemos si el gol se le multiplica se le divide por dos por tres y entonces puede conseguir si ha marcado ese gol desbloquear una determinada cajita un determinado sobre en el que sabemos que se multiplica por uno por dos esa puntuación igualmente herramientas de creatividad permitir proporcionar a los jugadores que puedan adaptar sus capacidades a los sus capacidades a los retos esto también está unido con el mecanismo de los comunes donde los generar es el flujo que es para intentar adaptar si nosotros adaptarlo al nivel de la acción si nosotros por ejemplo ponemos a todos los jugadores a saltar un plinto pues a lo mejor no pueden o una valla entonces podemos poner si en esa acción queremos que salten uno a una determinada altura pero que lo salten todos o lo pasen todos pues lo que tenemos que hacer por ejemplo es poner un elástico en plano inclinado para que todos lo puedan pasar sin que todos pasen por la acción más difícil y tenemos el mecanismo de adaptación el mecanismo de adaptación me refiero a cuando en un determinado juego un determinado juego lo que buscamos es esa adaptación pues con unas determinadas herramientas que pueden hacer pues uno se adapta al juego vistiéndose de no sé qué o avatares que puedan hacer que nos relacionemos con ese entorno y elegir también pues cómo te pueden mostrar a los demás un poco en algunos casos pues el disfrazarse que esto está relacionado también con con el mecanismo de tema pues estos mecanismos unidos adaptarse al juego metiéndose en el rol en el papel de si está jugando a oso cazador y guarda pues que uno vaya con unos elementos que lo distingan de los demás y ahora vamos a ver todavía nos quedan más mecanismos pero bueno lo voy a dejar aquí porque porque ya se nos ha hecho se nos ha acabado la hora entonces nada que solamente quería que podía hacer quería que hiciese cualquier tipo de pregunta ahora o que os parece o lo que sea podéis abrir el micro y preguntar sobre los diferentes mecanismos o lo que sea que os ha parecido bien bien todavía nos faltan algunos por dar hemos visto los mecanismos nos quedan solamente tres grupos de mecanismos que son lo hemos visto al principio hemos visto el hexágono hemos visto el hexágono y los que nos quedan son el jugador bueno perdón el altruista que tenemos aquí que son seis mecanismos el jugador que son otros seis y el y el disruptor pero bueno el próximo día lo acabamos y continuamos con 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 otra cosa entonces vale vale me está preguntando Santi bueno si el el juego se hace en el documento 2 sí pero iba a decir mañana las características del juego y cómo quería que lo hiciese y etcétera vale mañana voy a decir lo del juego motor porque lo que quiero es que ya vayáis incluyendo incluyendo lo de los mecanismos es que la estructura de que empiece las sesiones un lunes y que sea esta la teórica pues a mí vaya que lo de los mecanismos es lo que yo quiero que tengáis claro y si es posible pues también veis el vídeo y luego el próximo día acabamos en unos minutos en la teórica acabamos los los mecanismos pero en la práctica pues ya mañana quiero que empecemos a ver cómo quiero que pongáis las cosas porque hay algo fundamental dentro de de la asignatura y cómo quiero que diseñéis los juegos y es la siguiente diferencia entre mecanismo y dinámica en el mecanismo estabais poniendo una referencia estática que está bien que estáis poniendo la referencia a un libro pero yo quiero que también pongáis la referencia dinámica o sea la de referencia no solamente al mecanismo sino la referencia a la dinámica y la referencia a la dinámica sería hacer referencia a sitios puntuales de un vídeo por ejemplo sería diferente serían dos dinámicas diferentes para poner el marcador como he mostrado antes cuando ponemos la puntuación con un marcador tradicional como el que se utiliza en ping pong o hacer el marcador como hiciste en par impar poniendo a una distancia del centro ¿de acuerdo? esa es la idea y me gustaría que os quedase claro pues ya está que muchas gracias por todo y espero que sigáis bien y que mañana nos vemos a la hora práctica en la cual os explicaré cómo vamos a hacer lo del juego motor tradicional ¿de acuerdo? pues ya está si alguien quiere abrir el micrófono para hacer alguna pregunta la puede hacer si tenía alguna duda de ayer o de lo que sea pues bien y si no pues Andrés yo tengo una duda ¿quién habla? Ricardo dime Ricardo la página todavía está en construcción y tal como estás diciendo si vas a explicar mañana más cosas en relación con el juego no se espera ¿empezamos a eso o ya podemos empezar? Ricardo te explico ya que has dicho eso Ricardo hay una cosa que os lo iba a decir mañana pero está bien que lo sepáis lo primero para la evaluación del juego motor tradicional aparte de que os vamos a dar el conocimiento de resultados no voy a evaluar la parte de seguimiento del juego pero a partir de ahora sí lo que quiere decir es que yo ahora lo que me gustaría es que en el documento que pone documentos consultados pues vayáis copiando y pegando toda la información que vayáis encontrando por ahí ¿de acuerdo? y luego eso en el documento 2 pues ya lo estructuraremos como yo lo ponga en la página que ha dicho Ricardo en la página web donde pone que está en construcción entonces ahí pondré la información de cómo quiero que lo hagáis ¿de acuerdo? igual que pondré pero cuando tengáis el conocimiento de resultados del juego motor tradicional pues algunas faltas que serán similares a las que pondré en el juego motor 1 para la evaluación para la para que modifiquéis y mejoréis el juego motor el juego motor tradicional ¿de acuerdo? sí en el chat vi una cosa que pone pero sobre ¿qué tenemos que consultar me refiero a objetivos pautas? la idea la idea si tú quieres partir Franco de un objetivo motor pues tú partes de un objetivo motor yo quiero que se trabaje tal cosa y luego a partir de eso que esa es la idea de juego quiero que busquéis mecanismos como lo que estamos como lo que estoy diciendo que os pasaréis un listado de los mecanismos y os lo compré y dices pues yo quiero que mi juego haya sea socializador entonces yo lo que quiero es que tú busques por ejemplo cómo se hace en equipo y entonces tú dices ah pues a mí me gusta la canción esta para realizar un equipo para hacer la división de los grupos y luego además les voy a poner por ejemplo una canción para que el grupo se anime al inicio del juego ¿vale? eso por ejemplo sería una cosa o estás buscando pues yo quiero poner algo raro o algo interesante dentro del juego o una sorpresa inesperada pues ese tipo de mecanismos son los que quiero que veas y entonces yo lo que quiero que dices que lo vaya buscando en un vídeo de un juego ese mecanismo en concreto ¿lo ha entendido Franco? dime ¿quién habla? soy Elena una cosa yo en mi apartado de documentos consultados tengo todos los documentos que consulte para el juego motor tradicional los borro y ahora no borre nada no borre nada déjalo no pasa nada tú sigue metiendo cosas pero puedes hacer otro apartado dejarlo después y ahí utilízalo como si fuese un plan de notas para ti ¿vale? ahí tú lo puedes estructurar como lo quieras por eso incluso yo tenía diferentes apartados puestos tú lo ordenas como quieras Elena ¿de acuerdo? esa es la idea ¿y dónde está? Franco entonces sobre los mecanismos que has dado hoy sería una opción de búsqueda ¿no? vamos a ver no es que sea una opción de búsqueda es lo que quiero que busquéis hasta ahora normalmente siempre buscábamos como de un juego la adaptación y le poníamos unas reglas cuando yo lo que quiero es que vayamos esto es como buscar frases enteras o buscar las palabras de las frases pues yo creo que vaya buscando las diferentes palabras para unirlas y hacer ese juego ¿de acuerdo? esto va a ser lo fundamental que yo que fundamentéis el juego relacionándolo con otro juego y así vemos qué mecanismos se comparten entre los diferentes juegos ¿de acuerdo? bueno pues no quiero alargarme más y no quiero entretener además he visto que ha habido una desbandada estábamos 52 53 ahora hay 32 pero si sigue habiendo alguna pregunta más no me importa quedarme un momento si no lo vamos cerrando bueno pues entonces pues de acuerdo de acuerdo pues entonces mañana ya nos veremos en la clase práctica y ya os explicaré qué es lo que quiero que hagamos en el juego motor en el juego motor 1 porque yo lo que quiero es que vayamos avanzando juntos y que hagamos juntos y que hagáis un juego perfecto con un póster impresionante ¿de acuerdo? pues nada hasta hasta mañana vamos a ver Gracias.